Se acerca la Navidad en Guadalajara y el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha los preparativos previos a estas fechas tan señaladas, donde podremos disfrutar de muchas actividades en la ciudad. Va a haber espectáculos de todo tipo, tanto de calle como espectáculos en los diferentes centros culturales de la ciudad de Guadalajara, como son los dos teatros, y también vamos a tener programación deportiva, que siempre incluimos en la programación Navidad, sin descuidar, lógicamente, por los acontecimientos típicos de la Navidad, como son los acontecimientos religiosos que van a tener lugar. Desde hace unas semanas ya hemos visto cómo la ciudad se viste para estos días. Este año vamos a encender las luces un poquito antes, va a comenzar el 1 de diciembre y va a estar encendido hasta el 6 de enero. Va a estar distribuida en toda la ciudad, principalmente en lo que es el casco histórico de Guadalajara, como es habitual, y los ciudadanos van a poder contemplar una decoración típica navideña, con diferentes arcos, con guirnaldas, va a haber 80 motivos navideños, en definitiva, diferentes sorpresas de las que van a poder disfrutar los ciudadanos en los próximos días. Carmen Golengonga ha señalado que Guadalajara ha destinado un presupuesto similar al del año pasado en luces navideñas. Van a ser aproximadamente 30.000 euros, lo que se va a destinar a todas las luces de Navidad que se van a distribuir, como decía, en el casco de Guadalajara. Y también vamos a salir un poquito del casco, en lo que es Francisco Aritio, Palacio del Infantado, alrededores, digamos, de lo que es el centro de Guadalajara y también de las entradas de la ciudad para que la gente de fuera también pueda contemplar las luces de Navidad que se van a poder disfrutar en los próximos días. No será hasta el 1 de diciembre hasta que Guadalajara encienda sus luces de Navidad.